Oye, Primo Ferb, sentimos haberte molestado tanto. Eres un gran futbolista, un chico fabuloso y un británico de corazón. De hecho, no soy británico ni americano, solo soy Ferb. Narinas activan. No es público, es un camión fletado. Y el equipo aquí. Somos los que mandamos, ahora que lo pienso, solo debes saber tú que... Somos narinas en el autobús. Narinas activan. Narinas activan.